¡Me encanta la Nutella! ¡Es perfecta! ¡Oh, es cierto! ¡Estoy jugando a Jenga aquí! ¡Tengo que sacar esto! ¡Ay, no! ¡Caramba! ¡Todo se vino abajo! ¡Ay, perdí! ¡También ensucía el tronquito! ¡Oh, tengo una idea! Este tronquito puede servir como una forma genial, pero lo haré de papel aluminio. Debería quedar muy cool. Ahora tengo que verter harina en el frasco de Nutella para hacer una masa genial de chocolate y con muchas nueces también. Ahora tengo que mezclar todo cuidadosamente con la batidora. ¡Y listo! Solo queda verter todo en la forma. ¡Perfecto! Voy a usar el truco de TikTok y cocinaré todo con una plancha. Espero que todo salga bien. ¡Parece que todo está listo! Intentaré sacarlo del molde. ¡Sí! ¡Todo está bien! Ahora voy a mostrarle el Jenga de bizcochos. ¡Es increíble, ¿verdad? A Alex definitivamente le va a gustar esta receta con Nutella. Vamos a mostrarle antes de que el Jenga no comestible se caiga. ¡Espolvoreo todo con azúcar glas y podemos irnos! ¡Está algo pesada! ¡Esta cosa es tan divertida! ¡Puedo saltar en ella muy... ¡Eso dolió! Alex, ¿dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Levántate rápido! ¡Te traje Jenga comestible de bizcochos con Nutella! ¡Seguro te gustará! ¡Con Nutella! ¡Vamos a probarlo! ¡Está delicioso! ¡Le pongo cinco estrellas de cinco! ¡Quiero más! ¡Es perfecto! ¿Cómo le confieso mi amor a la Nutella? ¡Es tan increíble! ¡Oye! ¿Dónde está la Nutella? ¿Cuándo logró comerse todo? ¿Qué? ¿Leche? ¿De dónde saliste? Pero se me ocurrió una idea genial. Puedo combinar la leche con los restos de Nutella. Vertimos leche en el frasco. Y ahora agitamos todo muy fuerte. Un poco más. ¡Excelente! Ahora solo queda decorar con crema batida. Un par de caramelos tampoco quedan mal. Y una pajita para probar. ¡Oh! Salió un batido de leche tan delicioso y lindo. Vamos a probarlo. Veamos qué dice Alex también. Finalmente salió este juego increíble. Lo estaba esperando durante años. Britney, no me molestes. Estoy jugando. Pero te traje una delicia. ¡Vamos, Alex! Pruébalo. Sé que te va a gustar. Espero que este cóctel valga la pena. Haber perdido el juego. Probémoslo. ¡Ay! Realmente es delicioso. Muy bien, Britney. Te doy cinco estrellas. ¡Ay! Mi volcán ya empezó a entrar en erupción. Esto realmente aumentará el efecto. ¡Guau! ¡Qué genial! Tengo mi propio volcancito casero. Se me ocurrió una idea ahora. Mientras todavía esté caliente, puedo derretir algunos malvaviscos. ¡Oh! ¡Qué rápido! Necesito agregar más Nutella. Y ahora mezclamos todo. ¡Guau! ¡Qué genial! Se ve delicioso. ¡Miren nada más! Es una slime comestible. Y además de chocolate. Es increíble. Alex lo amará. Solo necesito doblarlo y ponerlo en una linda caja para que ni siquiera se dé cuenta de que es algo de comer. Este slime es alucinante. Me encanta cuando lo toco. Me relaja por completo. Es increíble. Y ni siquiera se puede romper. Alex, Alex, tengo algo para ti. ¿Es slime? Britney, ¿cuántas veces te he dicho que toques antes de entrar? Gracias a ti, solo mi slime está en la basura. ¿Qué me trajiste? ¿Esto es slime? Mmm, podré perdonarte si es mejor que el mío. Se ve extraño, pero se siente genial. Es mejor que el tuyo porque es comestible. ¡Hay que probarlo! ¡Oh! ¡Está delicioso! ¿Y cómo que de Nutella? Estoy encantado. Definitivamente, cinco estrellas. Estoy de acuerdo. Definitivamente son cinco estrellas. Es delicioso. Mmm, está pasando mi programa favorito. ¡Ay, duele! En serio, me encontré con un granito de palomita. Tengo que cocinarlo. Y ya les he dicho antes que amo la Nutella. Así que permítanme mostrarles otra receta con Nutella. Pero primero, trasladaremos todos los granos de palomitas a la sartén para poder cocinar. Ajá, y aquí está mi Nutella. ¡Guau! Nunca no había visto un frasco tan pequeño. Son tan lindos y dulces. Ahora, hay que poner la Nutella junto a los granos de palomita para tener palomitas de chocolate. ¡Guau! ¡Ya se están cocinando! ¿Quieren volar? No, las atraparé. ¡Nam! Y eso es todo. Solo queda transferir todo a la taza de palomitas. Huele muy bien. Tengo que hacer que Alex lo pruebe. Ahora tengo una misión muy importante. Debo llegar directo al blanco con esta máquina expendedora. ¡Vamos! ¡Al menos dar en el punto blanco una vez! ¿Lo hice? ¿No? ¡Ay, ¿por qué? ¡Ah, Britney! ¿Qué me trajiste? ¡Ah, son palomitas! ¡Huelen a Nutella! Tengo que probarlas pronto. ¡Mmm, qué deliciosa, Britney! ¡Pruébalas también! ¡Con gusto! ¡Oh, se ven apetitosas! ¡Guau! ¡Qué deliciosas me quedaron! ¡Les doy cinco estrellas! Bien, bien, bien. Ahora estoy en plena naturaleza salvaje. Aquí solo estoy yo y este oso lindo de silicona. ¡Vamos a cocinar algo con él! Ahora haré algo con la Nutella. Necesito poner mucha Nutella en el sartén. Y ahora agregamos gelatina. ¡Quiero hacer un osito de mermelada y chocolate! ¡Debe ser muy sabroso! Solo queda verter todo en el molde. ¡Genial! Y ahora esperamos a que se enfríe por completo. Lo pongo en el congelador ahora. ¡Guau! ¡Qué rápido se enfríó! Justo delante de mis ojos. Necesito sacarlo rápidamente. ¡Qué lindo se ve! ¡Seguro que Alex no amará! Yo soy un maestro del yo-yo. Nadie puede compararse conmigo. Puedo hacerlo así, y así, y así también. Ups, creo que me he enredado. ¡Caramba! ¡Alguien sáqueme de aquí! ¡Hola, hermanito! Te traje una nueva delicia. Vamos, déjame ayudarte. Mira, es un osito de mermelada y chocolate. ¡Pruébalo! Mmm, se ve extraño. Vamos a probarlo. ¡Oh! ¡Eres increíble, Brittany! ¡Sabe muy bien! ¡Te doy cinco estrellas! ¡Je, je, je, je! Es hora de preparar algo increíblemente delicioso. Necesito harina. La echamos en el tazón. Y ahora le ponemos un huevo sin cáscara. Luego, agregamos más leche. Mmm, esto será lo más delicioso que haya probado Alex. ¿Por qué también agregaré Nutella? Aunque, mi versión de la receta es mucho mejor. Verteré la masa directamente en el frasco de Nutella. Y solo necesito mezclarlo cuidadosamente. La batidora me ayudará con esto. ¡Ah, sí! ¡Qué rico se ve! Ahora solo necesito cortar la masa en pequeños trozos. Serán unas galletas increíbles con Nutella. A Alex, obvio, les va a gustar. Y también le voy a poner algunos M&M's. Se chuparon los dedos. Vamos a arnerlo todo. Ahora solo necesitamos esperar unos cuantos minutos. Ahora mostraré algunos de mis mejores lanzamientos. ¡Yahú! El baloncesto es toda mi vida. Manejo la pelota como todo un profesional. ¡Hola, Britney! ¿Qué trajiste? ¿Algo delicioso? Vamos a probarlo. ¿Qué? ¿Galletas con leche? ¿Y también galletas de chocolate? Seguro que llevan Nutella. ¡Guau! Realmente es delicioso. Te doy cinco estrellas de nuevo. Y ahora necesito hacer algo con todas estas latas de Nutella. ¡Oh! ¡Ya se me ocurrió algo! Haré bonitos portabolígrafos o portalápices con estas latas. Solo necesito pintarlas y dibujar bonitos diseños. Serán en forma de Lego. Asegúrense de intentarlo en casa si tienen alguna lata vacía. Va a ser muy lindo. Los niños son geniales. ¿Y qué tienen dentro? Alex, te traje un regalo. Mira, es una lata Lego. ¿Qué podemos hacer con ella? Déjame mostrarte. Puedes verter dentro pequeñas piezas de Lego para no perderlas. ¿Qué te parece? ¡Guau! Es tan genial. Definitivamente necesito un regalo como este. Gracias, hermanita. Ahora puedo poner todas mis latas de Lego en la habitación y no perder nada. Cinco estrellas. ¡Guau! ¡Qué delicioso! Adoro la Nutella. ¡Ups! Dejé caer la cuchara. ¡Guau! ¿De dónde viene toda esta belleza debajo de la mesa? ¡Vaya! ¡Es una piña entera! Definitivamente la necesitaremos para la receta más rápida de la deliciosa dona. Primero tengo que cortar la piña en rodajas. Mis habilidades de karate profesional me ayudarán. ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! Y ahora necesito untar las rodajas de piña con Nutella. Sumergimos la piña en Nutella. ¡Guau! ¡Oh, se ve tan apetitoso! Y ahora en el glaseado de colores. ¡Guau! ¡Qué lindo! Realmente parece una dona. Tenemos que mostrárselo a mi hermano ahora. ¡Vamos! ¡Alel, el roquero, les presenta su nuevo éxito! ¡Ey! ¡Hermano! ¡Ay, él no me escucha! Ah, hola, hermanita. ¿Me trajiste algo delicioso? ¡Guau! ¡Vamos a probar! ¡Oh! ¡Es piña en Nutella! ¿Qué puede ser mejor? ¿En serio? Tengo que probarlo también. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Me encanta! ¡Le pondré cinco estrellas! ¡Chu-chu! ¡El tren ya se embarca en su viaje! ¡Oh! ¡Aquí hay delicias! ¡Guau! ¡Mis pequeños valores favoritos! ¡Seguro que me serán útiles en una nueva receta! Transferimos todos los malvadiscos a un cazón. No se puede dejar ni un solo malvadisco fuera. ¡Perfecto! Ahora mezclamos todo con una espátula. ¡Genial! Ahora tenemos malvadiscos líquidos. Necesitamos transferirlo a una manga pastelera, pero primero hay que enderezarla. ¡Soplando! ¡Perfecto! Ahora lo transferimos todo y lo invertemos en moldes para donas. ¡Increíble! Solo queda ponerlo en el molde y después ponerlo en el refrigerador y al esperar que se cuaje por completo. ¡Esperamos! ¡Ahí está! ¡Todo está cuajado! ¡Hurra! Transferimos todo a un platito y lo rodeamos con un delicioso jarabe azul. Creo que un par de decoraciones bonitas no hará daño. ¡Se ve tan apetitoso! Ahora vamos con Alex. Seguro los apreciará. ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Wow! ¡Mi programa favorito está en la tele! ¡Hola, Alex! ¡Te traje nuevas delicias! ¡Increíble! ¡Siéntate aquí! ¡Vamos a ver el programa juntos y disfrutar tus dulces! ¿Qué tienes ahí? ¡Oh! ¿Son tonos blancos? ¡Tengo que probarlas! ¡Se ven deliciosas! ¡Wow! ¡Qué lindas son! ¡Y también increíblemente sabrosas, Britney! ¡Eres genial! ¡Quiero probar más! ¡Qué lindas son! ¿Quieres? ¡Claro! ¡Wow! ¡Qué delicioso! ¡Les daré cinco estrellas! ¡Voy a cocinar esto más a menudo! ¡Qué deliciosas gomitas! ¡Combinación perfecta! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Es una máquina de hacer donas? ¡Qué genial! Quiero preparar deliciosas donas en ellas lo antes posible. Incluso sé qué usar. Tengo tantos ositos de goma que puedo usarlos para hacerlas. Las donas seguramente serán increíblemente deliciosas. Solo necesito esperar un poco. ¡Qué bueno que tengo algo para entretenerme! Puedo cantar o tal vez jugar. ¡Oh! ¿Y ya están listas? ¡Tengo que sacarlas rápidamente! ¡Solo miren! Son tan brillantes y con sabor de goma. Los colocamos en un plato y los espolvoreamos con decoraciones de colores. ¡Necesito llevárselos a Alex para que las pruebe! ¡Base, base! ¡Alex salió a cazar! ¿Me escuchan bien? ¿Alguien viene? Estoy alerta. Nadie pasará desapercibido. ¿Todos lo entendieron? ¡Ey, Alex! ¡Ay, no! ¡Alex! ¡Soy tu hermana, Britney! ¡Ay! ¡Estoy bien! ¿Te traje cosas deliciosas y me estás disparando? ¡Mejor prueba las donas! ¡Wow! ¡Se ve tan delicioso! ¡Voy a probarlo inmediatamente! ¡Es increíblemente delicioso! ¡Pruébalo, Britney! ¡Gracias, hermanito! ¡Vamos a evaluarlo! ¡Wow! ¡Es delicioso! ¡Le voy a dar cinco estrellas también! ¡Mmm, quiero algo delicioso! ¡Definitivamente helado! ¡Lo ordeno! ¡Y ahora esperemos a que llegue mi delicia! ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Gracias, señor mensajero! ¡Hasta luego! ¡Y ahora hay que probarlo! ¡El helado de fresa es increíblemente delicioso! ¡Pero no puedo abrirlo! ¿Por qué no puedo abrirlo? ¡Ay! ¡Mis uñas! ¡Se rompieron! ¡Todo por culpa de este estúpido helado! ¡Eso es todo! ¡Te voy a cortar con un cuchillo! ¡Así es mucho mejor y tal vez más fácil! ¡Me recuerdas a una dona! ¡Te rozaré con jarabe amarillo y te espolvorearé con unas mejores decoraciones de colores! ¡Una pequeña gelatina en forma de corazón no estará mal! ¡Qué bonito! ¡Alex le gustará mucho! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Salto! 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 ¡Oh, no! ¡Menos mal que caí sobre una caja de peluchas y no sobre lejos! ¡Oh, Britney! ¿Qué has preparado esta vez? Tengo que probarlo rápidamente. ¡Se ve increíble! ¿Y el sabor? ¡Wow! ¡Mi helado favorito! ¡Delicioso! ¡Definitivamente cinco estrellas! ¡Finalmente es hora de un refrigerio! ¡Wow! ¡Cuántas manzanas! ¡Oh, no! ¡Mis papas fritas! ¡Definitivamente tengo que hacer algo delicioso con las manzanas! ¡No en vano tengo tantas! ¡Oh! ¡Huelen muy bien! Pero necesito un utensilio de cocina genial para pelar las manzanas. ¿Servirá esto? ¡Oh! ¿Por qué esta cosa es tan potente? ¿Cómo la apago? ¡Ay, no! ¡No servirá! ¡Veamos qué hay más! ¡Seguro que la manzana no ayudará! ¿Qué hay? ¿Qué cosa es esto? ¡Es incluso divertido! ¿Hay algo por aquí? ¡Oh! ¡No encontré! ¡Sí! ¡Ya! Esta cosa ayudará a pelar las manzanas y a sacar las semillas. ¡Perfecto! Ahora vamos a verter todo esto con jarabe de fresa. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y no hace daño, por supuesto, decoración de colores. ¡Perfecto! ¡Qué hermosas ciclo de heridas donas salieron! ¡Me encantan! Yo las comería todas, pero hay que compartir con Alex. ¡Richie! ¡Hurra! ¡Apreté a cantar y a tocar el teclado! ¡Wow! ¡Britney! ¡Me trajo una nueva delicia! ¡Vamos a ver qué es! ¿Manzanas? Ni siquiera pensé en las manzanas pudieran ser tan deliciosas. ¡Combinación perfecta! ¡Muchas gracias! ¿Cómo pudiste abandonarme? ¿Y tú, Barbie? ¿Cómo pudiste salir a pasear con Charly en lugar de conmigo? ¿Y qué es esto? ¡Wow! ¿Un manzano? ¡Qué genial! ¡Tiene un par de manzanas ahí! ¡Tengo tanta hambre que realmente quiero comerlas todas! ¡Wow! ¡Qué deliciosa! ¡Una delicia! Necesito convertirlo urgentemente en papas fritas. Pero el problema es que las manzanas más adecuadas están muy alto. No puedo alcanzarlas, pero tengo una idea. Puedo agitar un poco el árbol y la manzana caerá directamente en la mesa. Solo necesito asegurarme de hacerlo con un casco porque puede caer cualquier cosa desde arriba. ¿Ves? ¡Lo dije! ¡Aquí están las manzanas! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Es una cosa genial! Es otro utensilio de la cocina que me ayudará a cortar las manzanas en forma de papas fritas. Ahora probémoslo. Veamos cómo queda. ¡Muy bien! ¡Se ve genial y es delicioso! Solo queda poner todo en una envoltura de manzana y puedo servirle a mi hermanito Alex. Estoy meditando. Britney. No molestes. Britney. ¿Por qué me interrumpiste en mi meditación? Estaba a punto de alcanzar el zen. ¿Por qué te traje papas fritas de manzana? Son como las papas fritas normales, pero de manzana. ¡Pruébalas! ¿Te gustaron? Sabía que te iban a gustar. La Nutella es tan deliciosa. ¡Una delicia! ¿Y qué es esto? ¿Y hacia dónde va? ¡Guau! Ahí hay una construcción completa. Todos estos pequeños personajes están construyendo algo increíble. ¡Guau! Vaya. ¿Y qué está levantando con la grúa? ¡Es un tronquito de juguete! ¿Me ayudarán en la cocina? ¿Sí? Se me corrió una gran idea. Estos tronquitos me recuerdan a las papas fritas, pero no a las normales, sino a las de chocolate. Haré moldes con papel de aluminio en forma de pequeños tronquitos. Y luego la llenaré con mi amada Nutella por dentro. ¿A ustedes les gusta la Nutella? ¡Alex y a mí nos encanta! Ahora solo tengo que verter todo en los moldes y ponerlo en el refrigerador para que se endurezca. Pero, ¿en qué puedo ocuparme ahora? ¡No, no, no! ¡Claro! Puedo tomar unas nuevas fotos para las redes sociales. ¡Listo! Bueno, ha pasado suficiente tiempo. Es hora de sacar las papas fritas de chocolate. ¡Guau! ¡Quedaron geniales! Necesito verificar de inmediato. Sí, todo está endurecido. Doblamos y lo llevamos con Alex. ¡Alex! ¡Te traje papas fritas de chocolate! ¿Dónde está Alex? Extraño. Lo esperaré en la habitación. ¿A dónde podría haber ido? Bueno, ha pasado mucho tiempo y ya no puedo esperar. ¡Guau! ¡Qué deliciosas! El momento perfecto para asustar un poco a Britney. Nos acercamos sigelotamente y... ¡Ay! ¡Es un monstruo abajo de la cama! ¡Me agarró a los pies! ¡Mamá! ¡No soy un monstruo! ¿Britney lo trajo? ¿Qué? ¿Papas de chocolate? ¡Genial! ¡Me encantan! ¡Son deliciosas! Y ahora hay que derribar estos globos de Pringles. Tiro la pelota. ¡Hurra! ¡Strike! ¡Guau! Y dentro de ellos había algo más. Pero ahora se va convirtiendo en migajas de papas fritas. ¡Tengo que probarlas! ¡Son deliciosas! Ojalá pudiera hacer papas fritas con chips. ¡Se me ocurre una gran idea! ¡Puedo convertir las migajas de chips en papas fritas reales! Solo pongo un huevo dentro, las agito y saldrá increíble. Agitamos y ponemos dentro del horno y ahora todo está listo. ¡Ay! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! Ahora todo está definitivamente listo. Hay que sacarlo. ¡Guau! ¡Qué genial resultó! Solo queda cortarlo en pedacitos necesarios. Y para esto tengo este genial instrumento. Solo tengo que presionar fuerte y todo se corta en pequeños trozos. ¡Fantástico! Lo colocamos en un envase y corremos hacia Alex para que lo deguste. Lo más importante aquí es mantener el equilibrio. ¡Seguro que lo lograré! ¡Ay! Casi me caigo, pero aún no estoy aguantando. Hola, Britney. ¿Trajiste algo para mí? Genial. Tenía mucha hambre. ¿Papas fritas? ¿Pero de qué? Bueno, probemos. ¡Son papas fritas de chips! Estoy muy, muy... ¡Ay, no! ¡Me caigo! Hice un proyecto escolar súper genial. Un volcán. Hay que comprobar si funciona. ¡Guau! ¡Realmente funciona! ¡Qué genial! La maestra definitivamente me pondrá un 5. Y yo incluso prepararé algo. Después de todo, un volcán no debería entrar en una erupción sin razón. Mientras esté caliente todavía, puedo retirar algunos de mis caramelos agros favoritos en él. Alex seguramente aún no ha probado las papas fritas de caramelo agrio. ¡Guau! Se derritieron tan rápido. Volcamos todo en la forma y ahora lo sacamos. ¡Increíble! Transfiremos nuestras brillantes papas fritas de caramelo en un envase y corremos hacia Alex. Tengo que lanzar la máquina cuidadosamente para que supere correctamente el bucle muerto. ¡Guau! Están tan duras. ¿Por qué? ¡Ah! Tengo que lamerlas. Está bien. Seguro que he probado las papas fritas de caramelo antes. Me gustaron mucho. Estoy listo para comerlas todas hasta el final. ¡Gran receta! Te doy 5 estrellas. ¿Por qué es tan difícil extender la masa? ¡Ay! Estoy tan cansada. ¡Guau! ¿Qué es esto? Parece una bicicleta, pero en realidad... ¡Ay! ¡Es una cuchilla! ¿Divertido? Seguro que ayudará a cortar la masa en pequeños trozos. Creo que saldrán papas fritas geniales. ¡Todo cortado! Gracias por la ayuda, bicicleta. Y ahora, trasladamos todo en la bandeja y lo metemos en el horno para que se hornee. ¡Nos vemos pronto, papitas! Ha pasado suficiente tiempo para que se cocine. ¡Guau! Todo está listo. ¡Qué genial! Rápido lo ponemos todo en un envase y se lo llevamos a Alex. ¡Se parece mucho a las papas fritas reales! ¡Hagamos que las pruebe! ¡Qué genial es saltar! ¡Ay! ¡Perdí el control! ¡Alex! ¡Alex! ¿Estás bien? Sé lo que te ayudará. Mis nuevas papas fritas. ¡Pruébalas! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Guau! Se ven inusuales. Lo pruebo. ¡Genial! Le doy definitivamente a estas papas cinco estrellas. ¿Qué puedo hacer con todas estas bolsas vacías de papas fritas? ¡Claro! ¡No sé! En primer lugar, necesito un recipiente grande para verter todo el agua de la tetera. Todo esto puede ser pesado. Pero puedo hacerlo. Ahora hay que agregar un poco de agua con color para pintar todas las bolsas de papas de colores brillantes. Se verá muy bonito. ¡Listo! Ahora es importante no dejar caer nada. Cuando hayamos coloreado todas las bolsas de colores, podemos organizar nuestro espacio de trabajo de una manera genial. Ahora hay que mostrarle a Alex. ¡Ay, no! ¡Priende! ¡Lo tengo! ¿Y por qué traiste tantas bolsas aquí? ¿Qué? Ah, ¿quieres pegarla sobre mí por encima de la mesa? Déjame ayudarte. Liberaremos esta tabla. Se verán geniales estas bolsas encima de aquí. Todo estará listo y siempre habrán orden en tu escritorio. Solo necesitas organizar tus lápices, marcadores y otros suministros en todas estas bolsas. ¡Así es! ¡Es fácil! ¡Es una organización perfecta! ¡Gracias! ¡Es una increíble idea!